Esta lo haga, si Cuando yo bailo esta cumbia me olvido de la pena Porque tiene sabrosura, la cumbia barulera Porque tiene sabrosura Bailala, bailala, vengase Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Favurru Ya, mira, cuando yo baila Ya Mi negra vino a bailar, la cumbia barulera Mi regra vino a bailar, la cumbia barulera Baila rumus y rama Teniendo cuatro velas, bailar rumus y rama Teniendo cuatro velas, bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Favurru Favurru Vengase acá a bailar, vengase Vengase ya Ya acabó su jornada 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 Oye, esta gente no desayunó ¿Qué pasó? Sáquenla hasta bailar 9, 12 Sáquenla